School Little Puppies Es Skyler el cachorro feliz de verte A Skyler le encanta dar besos Abraza a Skyler para que te entiende de besos lamedores Acaricia la cabeza peluda de Skyler Y Skyler hará un paseo feliz ¡Aww! ¡Qué cachorro tan feliz! School Little Puppies Con acciones y sonidos electrónicos reales Como un cachorro de verdad ¡Soy Little Puppies!